Yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese Pum Pum Girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la que es Pum Pum Girl con tal... Esta semana damos detalles de las nominaciones de Premio Soberano 2019. Conocemos el proyecto de Cajucano Club, quienes nos hablan de su evento. Cada dos meses cambiamos el plan de entrenamiento, para que no se sientan en la monotonía, ni se sientan haciendo lo mismo. A celebrarse este próximo 9 de febrero y en una entrevista muy interesante, nos visita Marangeli Cabreña. Era todo un reto porque yo no soy de noche, señores, aunque usted me ve en las redes y que va atiéndolo, la realidad es que yo atesoro mucho de mi hogar. Adicional, recuerden que todo lo que tiene que ver con arte, entretenimiento y cultura nacional e internacional, lo disfrutas por aquí. Arte y Espectáculos TV, por aquí, por AME, Canal 47, tu canal de película. ¡Suscríbete al canal!